Hola amigas y amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte, espero que estén muy pero muy bien. Todo el mundo convulsionado por el tema de Messi, yo lo había anticipado, Messi se iba a ir del FC Barcelona y esto no era tan difícil de predecir porque el FC Barcelona ha tenido siempre muchos conflictos con sus jugadores. Casi ninguno se ha ido bien, a no ser ahora lo que pasó con Iniesta, con Xavi, pero recordemos Ronaldinho, Maradona, Ronaldo, ni que hablar lo que hizo Figo, no sé qué pasa con los directivos catalanes que se enojan y cometen errores grandes. De todas maneras me parece que Messi hacía tiempo que se quería ir. A mí lo que más risa me da, que muchos de ustedes, muchos de ustedes ahora sueñan con Messi, lo critican, lo han criticado, pecho frío, veo muchos equipos mexicanos, muchos equipos también por ejemplo de Sudamérica, de Europa, o los de Real Madrid, los de Real Madrid mismo ahora pidiendo por favor de que Messi vaya a jugar al conjunto merengue. Eso es lo que uno se da cuenta en la envidia, que le tienen a uno de los mejores jugadores del planeta, el mejor jugador de la historia es Maradona, el segundo o los segundos están entre Pelé, Cruyff y el mismo Messi. Entonces, Messi que creo que justamente acá ya tiene la playerita de este color que va a jugar al City, al Manchester City por obvias razones, por el tema de Guardiola y también con su amigo Agüero, al cual o el cual cuando juegan con la selección argentina es donde comparten piezas, donde juegan al Playstation y demás, creo que se va a ir a jugar justamente al Manchester City y los demás, muchos de ustedes como siempre sigan participando.